Es el primer día de tregua. Después de tres días de hostilidades, la yihad islámica palestina e Israel cesaron sus ataques en una negociación mediada por Egipto. Según el ejército israelí, el último ataque se registró media hora antes de la medianoche del domingo. Naciones Unidas y Egipto pidieron respetar el alto al fuego, pero el grupo yihadista aseguró que se reserva el derecho a responder cualquier nueva agresión. El enemigo pretendía acabar con la yihad islámica, pero no lo hicimos. Por el contrario, logramos algo y forzamos las condiciones por las que comenzamos la batalla con el enemigo. Israel se comprometió a liberar a nuestros prisioneros. Con un regreso lento a la normalidad, los habitantes en Gaza agradecieron por un amanecer sin bombardeos. Mientras entre escombros se contabiliza el saldo de muertos y heridos, que dejó el enfrentamiento más mortífero desde la guerra de 11 días del año pasado. Recibimos la noticia del alto al fuego con alegría y felicidad. Volvimos a nuestro trabajo, no queríamos más derramamiento de sangre y gracias a Dios volvimos a nuestro trabajo y abrimos las puertas de nuestras tiendas. La frontera entre Israel y la franja de Gaza está nuevamente abierta, tras un cierre de casi una semana que dejó la única central eléctrica del enclave palestino sin suministros de combustible. 30 camiones en este momento es una cantidad suficiente y en los próximos días esperamos aproximadamente el mismo número de vehículos para llenar el vacío. El conflicto inició con un ataque preventivo de Israel en el que murieron los principales líderes de la yihad islámica, considerados terroristas por la nación judía, Estados Unidos y la Unión Europea. En la última semana, 40 miembros del grupo islamista han sido detenidos por las fuerzas israelíes en Cisjordania.